Y de nueva cuenta Con este ritmo sabroso vamos todos a bailar Porque ya llegaron los curiosos mamacistas Con este ritmo sabroso vamos todos a bailar Porque ya llegaron los curiosos mamacistas Con este estilo caliente pa' que ustedes se calientan Y vámonos a la pista y bailemos todos Con este estilo caliente pa' que ustedes se calientan Y vámonos a la pista y bailemos todos Pasito pa' delante y un pasito pa' atrás Mueve la mamacita porque voy atrás de ti Pasito pa' delante y un pasito pa' atrás Acércate mamacita porque voy atrás de ti Pasito pa' delante y un pasito pa' atrás Agáchate mamacita porque voy atrás de ti Un pasito pa' delante y un pasito pa' atrás Mueve esa mamacita y te doy otra nomás Y para que lo pasen Toda la raza de puertos contigo Oaxaca Que no voy a cantar este ritmo caliente Para que sigan gozando y bailando sensual Pero no voy a cantar este ritmo caliente Para que sigan gozando y bailando sensual Con este estilo caliente pa' que ustedes se calientan Y vámonos a la pista y bailemos todos Con este estilo caliente pa' que ustedes se calientan Guiámonos a la pista y bailemos todos Pasito pa' delante y un pasito para atrás Muévelo mamacita porque voy atrás de ti Pasito pa' delante y un pasito para atrás Acércate mamacita porque voy atrás de ti Pasito pa' delante y un pasito para atrás Agáchate mamacita porque voy atrás de ti Pasito pa' delante y un pasito para atrás Pues mamacita y te doy otra nomás De nuevo voy a cantar este ritmo caliente Para que siga gozando y bailando Sensual, pero no voy a cantar este ritmo caliente Para que siga gozando y bailando Sensual, con este estilo caliente Pa' que ustedes se calientan Y llámonos a la pista y bailemos todos Con este estilo caliente pa' que ustedes se calientan Y llámonos a la pista y bailemos todos Pasito pa' adelante y un pasito pa' atrás Pues mamacita porque voy atrás de ti Pasito pa' delante y un pasito pa' atrás Acércate mamacita porque voy atrás de ti Pasito pa' delante y un pasito pa' atrás Agáchate mamacita porque voy atrás de ti Pasito pa' delante y un pasito pa' atrás Pues mamacita y te doy otra nomás ¡Suscríbete al canal!